qué pasa chavales estamos aquí de vuelta ayer habíamos acabado la r y empezamos con la s que viene calentita y calentita mogollón de mogollón de bandas y una de ellas para que suena una de mis preferidas vamos a dar un poco de aquí de luz que nos estamos dando oscuras vamos con esta obra maestra mira que no soy muy de bon javi pero de san bolas y este disco en solitario pero la elección bueno lo que siempre me demostró que canta mejor que bon jovi tocar ya no cuento lo que toca este tío lo que le da la gana y este disco es una obra maestra del rock del blues de todo este pago toca lo que le da la puta gana seguimos vamos a darle candela que si no te dio no acabamos bueno y vamos con un disco de un guitarra patrio bueno patrio no pero como si lo fuese lleva tantos años aquí ya que como si lo fuese el gran salvador domínguez está bien está tiene algún tema interesante y no está mal de todo no es muy largo porque son sistemas es una crédita pero bueno lo compré me lo vi barato y salvador le tengo un cariño especial es un personaje y un tipo entrañable y un gran guitarrista vamos a seguir por ahí con los personajes que son unos personajes los que tengáis el libro de bruce ya sabéis de que va un poco la cosa no sabéis que thunder sticks el batera de samsung estuvo en baile en los primeros años antes de firmar el contrato y tal pero bueno duró mucho javis lo largo porque el pago pero un defecto aparte que no era tan bueno pero bueno los discos de samsung están muy guays y bueno estos son con estos son con bruce bueno os recomiendo leer el libro de bruce sobre todo los primeros años y el principio de mayo está guay pero bueno los primeros años cuenta un poco las fricadas de de estos palomos que estaban muy colgados clásicos de la new wave o british heavy metal guays que se llevaban a matar con maiden y que roces malgus el manager de maiden cuando tuvieron que buscar cantantes por la marce poliano pues en principio era reacio a fichar a bruce porque no por él sino porque estaba en samsung y los odiábamos tuvieron que ir al festival de reading ya que el año que tocaba samsung allí fueron y harris roces malgus y un par del club de fans de iron maiden a ver a bruce y ya fue si hay que pillar lo demás es historia lo demás se llama number of the beast y marcó parte de la historia de la música banda muy buena tiene muy buenos temas muy interesante está bruce a la voz o sea ya le da un un aire de calidad aunque pues una banda un poco más mediocre con bruce siempre va a ser mejor pero bueno evidentemente entre samson y samson era muchas veces cabeza de cartel de por por encima de iron maiden pero es que es que son buenos pero no hay color seguimos por aquí más español cuerpo a cuerpo sangre azul viscazo me faltan los otros la verdad es que es pereza más que nada pero pero sí que los tengo descargado los escuché mil veces y todos los mejores voces de este país las guitarras increíbles que este furano como guitarrista se haya vendido a los niveles que está ahora mismo pero bueno eso ya cada uno cada uno con su voz y que se diría bueno empezamos aquí en formada interesante interesante porque ya entramos aquí con los sábatas no hace falta que decir que sábatas es una de mis bandas preferidas de siempre y chris oliva siempre teníamos unos guitarristas después de la muerte de chris oliva pero y solíva es una de mis guitarras preferidas y para muestra un botón ahí me está mirando para que no vague y no me ponga a ver la tele y coja la guitarra y toque bueno vamos con sainz me falta el dentro está el colín pero cuando lo vea y tradición si puede ser pues no lo cogerá que conseguir las reediciones no te creas que me flipan demasiado porque vienen en este de y pack y normalmente son versiones acústicas todo entonces sabes para tener un tema 2 acústico más prefiero que tener el el cd normal este es normal pueblo de night discazo de agua ese rif es la hostia warriors otro otro temazo pero bueno fueron subiendo mucho mucho de calidad a ver el sainz está guay porque el sainz sí que tiene tres igual cuatro cuatro cinco temas básicos de sábatas pero bueno luego tuvieron ahí van oscilaron un poco hasta que hasta que cogieron carrería y ya fue disparados hasta arriba como lo que no hay que está guay pero le falta un poquito le falta un poquito y a este le falta mucho tiene dos temas buenos y el resto es muy muy flojeras es el el disco más flojo de sábatas para mí es el peor pero bueno he hecho que hay no todo va a ser perfecto según la banda perfecta bueno y a partir de que los señales ya empiezan a coger carrerillas y se sacan este disco que es una obra maestra de la historia del puto heavy meta 24 hours ago strange winds que es uno de mis temas preferidos desde todos los tiempos de cualquier grupo de igual 30 winds es a lo de monta y king ya el solo que abre y el solo del medio chris oliva tío era era demoledores y cuando digo los guitarristas pues mira justamente que decía warren de martín y josh lynch gris oliva de mis 10 guitarristas preferidos de todos los tiempos y a ver si no está en el top 5 este tío tenía su estilo propio igual que randy ross randy la rock este tío es un descomunal dejamos obra maestra y seguimos con obra maestra esto más que es la hostia una de las mejores baladas de la historia del heavy metal con the cross argon con ese solo ese solo es en serio luego lo cuelgo para que flipéis y os deleitéis con el solo del señor chris oliva que es todo sentimiento todo sentimiento otro otra maravilla y ya de ahí ya no para pararnos los colegas en sacar maravilla tras maravilla entonces sacaron este disco conceptual el street que es la hostia la puta hostia aquí ya está en un nivel compositivo y tengo también la edición ampliada con la narración del disco y todo el rollo y luego trae una extra vez esta edición así lo amplias pues ampliarlo así trae una edición con dvd con los videoclips y la edición ampliada de tal tengo las dos porque me gusta más escuchar el disco en general sin sin radiado pero bueno es como anécdota está guay la quise tener estábata bueno seguimos 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 con a ver a ver salto aquí cosas con el último disco con chris oliva otra obra de arte otra obra de arte que mis tiempos de caosimetría tocábamos hacíamos una versión tocábamos esos thorns de de sábatas otro disco increíble este creo que me lo este me lo rulo me lo rulo una colega marian que lo tenía en vinilo tenía unos cuantos de wingers de sábatas y tal y este me lo rulo es la primera vez que lo escuché este disco fue un beso marian que hace la hoste que no te veo pues eso discazo aquí ya fue el último con con chris sabéis que chris un día fue a ver un festival unos cuantos kilómetros de casa venía de vuelta con el coche él y su mujer y un conductor borracho un camión se los llevo por delante él murió en el acto y ella sufrió heridas y tal pero bueno fue tal trauma que se pasó media vida saliendo de instituciones mentales hasta que años más tarde terminó suicidándose es una vida muy triste la de john oliva porque en pocos años le pasó lo de su hermano fue un palo gordísimo y también era muy amigo yo creo que más que eran más que amigos no sé si lo pilláis yo creo que era más que amigos de ray gillen y también en un par de años se fue se llevó a ray gillen y a su hermano entonces entró un proceso una depresión chunga de hecho su último disco el último disco como tal de sábatas el poxán más men sus discos empiezan cada vez a ser más oscuros más la temática de las letras bueno hubo un momento que después ficha bueno aquí ya fichas a que stevens no ya estaba con un poco ya una persona que tiene tiene problemas ahí no sé de autoestima o lo que sea ya fichada a saque stevens porque ya no se veía para para cantar y tocar en directo y todo ese tema y bueno eso lo que decía en letras más oscuras todo el tema el poxán madmen va a hablar de psiquiátricos y todo eso yo creo que está un poco inspirado en su cuñada y todo el tema una historia muy triste bueno sabéis que se le dio por comer casi hasta ponerse de obesidad mórbida lleva muchos tiempos mucho tiempo de prestado el bueno su monta una banda cuando disolvió sábatas montó su grupo de oliva spain marco la porta el guitarrista también murió tuvo joder sube la suerte ver a sábatas y de ver a john oliva spain con marlaport marlaport también murió o sea parece joder a mí me mira que me encanta pero me ofrece estar quitar listo de sábatos y dijo que no porque tienes las horas contadas ahí rodeado del john oliva rodeado nunca mejor dicho eso y bueno está viviendo de prestado porque realmente su obesidad y tal está provocando problemas serios de salud y sigue las mismas trazas pero bueno es que ya lo daban por muerto hace hace 15 años y ahí sigue el tío es una pena que antes de que se nos vaya que no reúna sábatas y que hagan una gira en condiciones en salas en teatros como dios mande que la gente pueda apreciar una de las bandas más grandes de la historia en heavy metal pero bueno es lo que hay seguimos bueno estaba diciendo yo bueno creo que ya lo comenté en judas que fueron teloneros de judas en la gira del demolition y que los los barrieron allí estábamos unos cuantos en primera fila me lo volví a encontrar en primera fila con john oliva spain no sé si me reconocido algo pero sí que mandó a alguien de él de su estafa y para para darme un póster un póster del festival firmado y tal porque es que siempre si puedo estar en primera fila en sábatas y doy bastante encante porque me siento las letras y bueno seguimos head full of rain otro discazo impresionante aquí ya john oliva sólo se dedica al teclado bueno el hecho también pero toca alguna guitarra rítmica que para de apoyo y teclado el frogman principal saque stevens y aquí fichan a lección y de guitarrista o sea joder dos de mis guitarristas preferidos de todos los tiempos bueno y unos cuantos más porque gris café y también me flipa como toca y al pittrelli también me flipa bueno pero vamos a decir dos de mis guitarristas preferidos de todos los tiempos han tocado en sábatas o sea que de la marina de este disco es la hostia ya empezaron a notar cinco obras por ejemplo rain que es la que da título al disco el cast es burning for watching you fall hay un directo que luego os enseñaré que es de la gira de este disco que es con una lección y que es impresionante impresionante bueno seguimos 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 por ahí el directo que os decía impresionante toca un poco de todo pero lo basa más en en la última época por qué un directo clásico si no fuera porque cuando sacaron este disco ya tenían planeado sacar este lo que os decía de when the cross are gone a no bueno esto es getter ballet perdón este directo esto es como el tributo de randy ross pues es el tributo a a chris oliva es el sed list esta es la edición ampliada trae una acústica pero bueno trae devastation a mayores en en directo esto es bueno es la demostración de que es uno de los mejores guitarristas de la historia del heavy metal impresionante impresionante temazo tras temazo este bueno supongo que vosotros también lo pondré es no pero este está en mi lista de los mejores directos de la historia esto es que sabates es una banda clásica y con un directo que ocupa toda la época de chris oliva como para no estar impresionante esto es impresionante bueno pues dejamos aquí y seguimos 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 es que los últimos son todos sin estar chris oliva es increíble los discos que sacaron quizás mi preferido sin chris oliva death winter red esto es la hostia esto es espectacular este disco es la crema de la crema de winter death se se basa en la guerra de los balcanes es impresionante es impresionante de principio a fin de principio o sea es que ya como abre con la abertura y sarajevo y dices de time es que esas tres van así seguiditas como si fuese un tema sólidos es alucinante la temática de allá se presta aquí ya cambian la temática más épica wake of magallon de los descubridores van a un poco del camino de magallanes para por los mares y esas cosas el tema que da título bueno el tema que da título el wake of magallon es uno de los mejores temas sinfónicos de hard rock que he escuchado en mi vida simplemente ese tema al verlo en directo te quedas y dice igual cómo van a tocar este tema en directo pues lo hace luego lo os recomiendo tiene unos coros al final unas voces que se solapan unas con otras que unos van haciendo una estructura vocal otros van haciendo a otra y otros van haciendo a otra y se suman hasta cuatro voces distintas cantando melodías distintas una locura o sea un batiburrillo de voces que dices guau pero como como puedes estar tocando cantando y concentrándote en no irte con el dalago tal es impresionante es uno de los temas más acojonantes que he escuchado y que podéis escuchar en vuestra vida o sea el wake of magallon es impresionante ya como empieza con el ritmo de batería una guitarra limpia y luego ya empieza la caña pero es que el final es de las cosas más épicas absolutamente épicas que te puedas echar la cara bueno seguimos seguimos con el último disco que sacaron los vinistas gira y demencial yo os digo que es ver a estos tíos en directo es es otra galaxia es otra galaxia llevaban a jack frost de como se llaman de metal y un creo no si estaba chris caffery con su randy rosa y dorada todo oro de rajes dorados todo impresionante y vaya a volar y tenía justo aquí justo aquí delante en mis putas narices tenía y al señor de moliva impresionante impresionante ya os digo una de mis bandas preferidas de todos los tiempos los que no estéis muy puestos en el tema sábatas os recomiendo que os pongáis porque igual que os dije estos días lo de raraca que pero bueno raraca es una banda que a mí personalmente me encanta pero que pasó sin pena ni gloria por la historia del heavy metal pero sábatas o sea no no conocer a sábatas tiene mucho delito bueno chavales seguimos ahí joder la que nos viene después también es que nos vienen hay unas cuantas después que son muy buenas saxón scorpions hay poco que hablar casi voy a hacer especiales de cada uno